Shingeki no Kyojin Episodio 52, La Lanza del Trueno Este episodio recibe su nombre de la nueva arma mostrada por la Legión de Reconocimiento, con la finalidad de que los soldados pudiesen enfrentarse contra el titán blindado, ya que como hemos visto en los enfrentamientos anteriores, ni las espadas ni las bombas pueden romper la armadura de Reiner, pero ahora, con la tecnología que habían desarrollado por parte de la policía militar central en secreto, Hanji logró adaptar estos elementos del equipo de maniobras de supresión de humanos para implementarlos ahora como armas para matar titanes y ya no como armas para matar a otros humanos. La lanza reemplaza la parte final del equipo de maniobras tridimensionales, pero se adapta a él, es decir, que únicamente basta con cambiar el gatillo de lo que tienes, puedes cambiarlo por la cuchilla o tener la lanza del trueno. Sirve para implementar el cañón que será disparado que también está unido a la parte de la mano del equipo de maniobras. La lanza al momento de calentarse al entrar en contacto con la temperatura del cuerpo del titán va a estallar a los pocos segundos. Este margen de tiempo de segundos tiene que servir para que al momento de lanzarla el tirador pueda alejarse y no salir afectado de la explosión también. De hecho, durante este enfrentamiento Hanji menciona lo importante que es buscar una ubicación adecuada durante el enfrentamiento de Reiner contra Eren con la finalidad de poder utilizar esta arma y también de moverse con el equipo de maniobras obviamente en la ciudad para poder salir del rango de la explosión. Hanji y Mikasa son las primeras en poder destrozar parte de la coraza de Reiner. Esto porque utilizan dos proyectiles con la finalidad de ver si serán efectivos, pudiendo volarle los ojos a Reiner quien en ningún momento pudo ver venir aquella arma que sería su perdición más adelante. Jan, Kohn y Sasha y los demás soldados a excepción de Hanji y Mikasa utilizan su primera carga de lanzas de trueno contra la nuca acorazada con el fin de irla exponiendo, pero la segunda lanza de cargas puede volarle la nuca. Vemos como se incrustan y las lanzas de trueno entran dentro de la nuca de Reiner y literalmente las puede ver encima suyo. Y cuando trata de decirles alto, las lanzas estallan. Esto es porque sin importar el daño que pueda recibir el usuario del titán cambiante, esto la legión ya lo tiene completamente claro. Hay que recordar la filosofía que se había mencionado durante la segunda temporada con respecto a Reiner y Bertolt. Y es que si no pueden capturarlos con vida, no van a dudar en matarlos a él mismo. Y es por eso que tratan de asesinar a Reiner. De realmente increíble y ya veremos qué pasó con él en el siguiente episodio. La cristalización y el endurecimiento de Eren. Como vimos en el episodio anterior, Eren logró dominar el endurecimiento, sellando así una de las puertas del distrito de Shingansina. Pero no es el único uso que puede darle a esta habilidad, ya que si logra concentrarla en los puños, puede potenciar la dureza del material. Esto es muy similar a lo que hacía Annie en la primera temporada, que podía endurecer ciertas partes de su cuerpo concentrando así esta habilidad. Eren ha logrado dominarla y no solo dominarla, superarla. Ya que en los puños, Eren concentra todo este material haciéndolo aún más fuerte, crea la cristalización de Annie y el material blindado de Reiner. Ya que como vimos, los golpes de Eren fueron capaces de destrozar sin miramientos la coraza blindada del titán de Reiner fácilmente. Dejando a Reiner prácticamente ya en la boca del lobo. Ya que durante su primer enfrentamiento, la ventaja de su armadura fue determinante para poner contra las cuerdas a Eren. Pero a pesar de todo, el ingenio de Eren al recomponerse con las llaves, y también con la ventaja de ahora tener armas la legión de reconocimiento, ya habían planificado totalmente una situación para que Reiner esté contra las cuerdas. Sin duda, verdaderamente me gusta ver como la legión ha estudiado y ha logrado superarlo con conocimiento y con estrategia, no únicamente con poder bruto, como si lo es Reiner. Y se mencionó anteriormente que Reiner no es tan inteligente, no es tan estratega. Bien. Ahora bien, la situación que se planificó de cierta manera simple es así. 1. Reiner jamás imaginó que Eren pudiese acceder al poder del endurecimiento en un mes y más aún, poder concentrarlo y dominarlo en placas de sus dedos, pudiendo dominar y potenciar el poder. 2. Que hubiese más tecnología. En este caso, la de la policía militar central, el armamento de desarrollarse un arma que fuese capaz de destruir su coraza. Es decir, que Reiner ahora está en el lugar que tenía la humanidad en el principio. No sé si recuerdan que se menciona por parte de Erwin que al momento cuando la titán hembra escapa, él dice que si piensan en el enemigo o si lo subestiman, no van a poder llegar muy lejos. Siempre van a tener que buscar cómo poder acorralar al enemigo. Y de hecho, Armin hace una pequeña mención de esto en el episodio anterior de que el enemigo siempre los acorrala. Pues ahora la legión y la humanidad han logrado acorralar a sus enemigos con su ingenio, el cual es la mayor arma de la humanidad. Es la prueba de que la humanidad aún es libre, al menos en espíritu. En cuestiones de adaptación de esta pelea, lo quiero mencionar y también voy a hablar de eso en el video comparativo, pero quiero hablar con respecto al manga. Yo creo que verdaderamente los dibujos de Isayama, como ya te he comentado en el video anterior de comparación con el manga, han mejorado tanto y tanto que transmiten tanta potencia en escenas de acción como esta, que al momento de animarlas sí se nota la diferencia y siendo muy estrictos, es cada vez más complicado hacer la justicia a ciertos momentos del manga, sobre todo con el detalle, potencia y dibujo que los trazos de Isayama han tenido a través de estos años. Pero en general la pelea estuvo bastante bien. El único plano que me hubiese gustado ver más detallado es este. Yo creo que no quedó muy bien porque pasó muy rápido y no se nota, pero este plano me hubiese gustado bastante bien. Del resto me gustó bastante. A pesar de que Shingansina esté hecho casi en CGI y esto nunca me termina de convencer, pero sirve bastante bien para mover la cámara en algunos momentos. Y en viñetas estáticas como esta sonrisa del titán bestia, al momento de compararla con la adaptación del anime, lo supera. El anime es muy bueno, por lo cual vemos que ambos aprovechan sus recursos de la mejor manera que puedan. Así que realmente estuvo bien, pero te digo, únicamente no me gustan esas cosas por CGI. Además, para no ser claramente el plato fuerte de este arco argumental, porque este enfrentamiento de Reiner contra Eren no era el eje central y no es el eje central de este arco. Por eso fue rápido, conciso. No fue como el anterior cuando revelaron su identidad, que si la pelea entre Reiner y Eren era como que el plato fuerte de toda la temporada, pues esto no es el plato fuerte, es apenas una probadita porque lo mejor está por venir. Y yo creo que me gustó mucho como le dieron más espacio, más impacto y más, no sé, como que estuvo un mejor hecho cuando llegaron las lanzas de terreno. Transmitió una sensación increíble. Estuvo muy bien logrado el soundtrack de Hiroyuki Sawano, no deja de impresionarme. Y como te digo, y como les he dicho, estos 10 episodios, por algo se recortaron 2. Para invertir en presupuesto a nuestros 10, porque cada episodio necesita mucho, 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 mucho trabajo de animación, de detalle, de movimiento, de paisaje. Entonces yo creo que está quedando muy bien esta parte, que sí es muy complicada de realizar. O sea, de verdad que animar a tantos soldados, tantas peleas con este detalle, muy bien. WIT Studio yo creo que está haciendo un excelente trabajo y está dando absolutamente todo, porque esta parte de Shingeki, que es la más importante, la más emocionante, esté lo mejor hecho posible. Y de verdad, muchas gracias, se está quedando excelente. A mí me está gustando mucho. ¿Representaba de cierta manera una visión horrible de la guerra y del conflicto contra los titanes, a diferencia de lo que habíamos visto en los anteriores openings? Pues todo esto se ve reflejado en el inicio, en el diálogo de Erwin Smith. Erwin Smith comienza a tener momentos de introspección, es decir, comienza a replantearse varias cosas acerca de sus motivaciones, sobre todo como que explorando los sentimientos que había comenzado a sentir y percibir desde que Levi le había pedido que se quede y que pues no vaya a la batalla. Para Erwin lo más importante era conocer la verdad del mundo, y realmente es lo más importante, ya que hace un recorrido a través de toda su vida por la legión de reconocimiento, primero uniéndose para probar la verdad de su padre, pero más adelante comenzó a irlo dejando de lado. Fue escalando, poco a poco comenzó a tener subordinados, comenzó a convertirse en un soldado verdaderamente destacado, porque como hemos visto en ovas y materiales extra, Erwin Smith implementó las bengalas en estrategias con el fin de no enfrentarse a los titanes y poco a poco fue reconocido y la gente pedía que él sea el comandante, pero más adelante él también, digamos, caería en la opinión de la gente, como hemos visto, debido a sus sacrificios, debido a que él al descubrir que existían los titanes cambiantes, hizo todo por atraparlos, como él los llamaba ratones. Pero sí, Erwin Smith hace un recorrido bastante interesante, y de hecho hay un pequeño vistazo que confirma, o sea, eso ya lo sabíamos que era oficial, pero hace oficial y se une con la ova de Levi de No Regrets, porque tenemos pues un pequeño vistazo a la ova cuando convence a Levi de unirse a la legión de reconocimiento. Para aquellos que no han visto esta ova, que creo que serán poquitos, pueden buscarla, esto pertenece a dos episodios extra que son ovas de Levi, lo pueden buscar, y ahí se ve como Levi se une a la legión, pertenece a ese material. Obviamente vayan a verlo después de ver este video. Y pues bueno, el episodio refleja bastante bien, y yo creo que uno de mis diálogos y una de mis escenas favoritas de todo el manga, verdaderamente de mis escenas más impactantes, es cuando Erwin reflexiona acerca de que se encuentra una montaña de cadáveres, hechas por sus compañeros. Verdaderamente esto hace un homenaje de cierta forma a Berserk, al eclipse cuando Griffith está reflexionando acerca de su camino hacia el castillo, y es exactamente lo mismo. El camino hacia el sótano está pavimentado con los cadáveres de los reclutas, de todos aquellos que han sacrificado su vida. El camino hacia el sótano es ese, el camino de los cadáveres, y de hecho, me parece que una de las canciones de Link at Horizon hacía referencia a esto, a lo que se nos había dicho que era el opening en primer lugar. Por lo cual refleja este sentimiento horrible, ese sentimiento extraño de la guerra, del conflicto. ¿Por qué? Porque como hemos visto, se han tenido que hacer muchos sacrificios, y los sacrificios no son fáciles de hacer. Estas personas que murieron, Mike, Nanava, a pesar de que no sean personajes tan importantes, ni tan relevantes, de raramente tenían un nombre, y la serie les da su lugar a todos estos soldados, a todos estos muertos, que han ofrecido su vida, y que han estado bajo el manto de Erwin, y él reconoce como que esta culpa, pero también reconoce que, si llegan al sótano, todo va a valer la pena, porque la verdad del mundo se encuentra ahí. A pesar de que Erwin se adjudica ciertos sentimientos egoístas, me refiero a egoístas, porque él no está haciendo todo lo que debería hacer, o sea, no está haciendo todas las estrategias que debería hacer, sino que únicamente está ahí para sobrevivir, y ver la verdad del mundo. Por lo cual, Erwin comienza a tener un conflicto acerca de si, él debería comenzar a darle 100%, a pesar de que pueda morir, y no ver la verdad del sótano, pues es lo que comienza ahí el conflicto interno de Erwin, que me encanta, de verdad que es uno de mis personajes favoritos. Y pues bueno, este episodio fue verdaderamente brutal, bien realizado, bien ejecutado, me gustó mucho, y el siguiente, por lo que podemos ver en el preview de Senso, es un poco más tranquilo, pero va a completar el flashback, que ya habíamos tenido durante la segunda temporada, acerca de la muerte de Marco, y vamos a explorar un poco acerca del usuario del Titán Bestia, por lo cual va a ser importantísimo. Además, por lo que veo, van a adaptar dos volúmenes, dos capítulos de manga, y, uff, chicos, se viene, se viene, ahora sí, yo creo que a partir del episodio 4, ya, la temporada va a estallar, y se va a convertir en auténticamente un manicomio, verdaderamente un manicomio, una locura, los episodios que vienen, verdaderamente no son, para gente con problemas del corazón, es muy complicado, muy difícil, muy, muy, muy bien hecho, Shingeki. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!